La hermosa actriz Tuba Buyukustun fue impresionante con sus poses de Los Ángeles. Bienvenido a mi canal de Youtube Bajar eres un fan se publican las magníficas fotos de Tuba Buyukustun Tuba Buyukustun posó para una revista en Los Ángeles. Buyukustun, que sopla el viento andaluz, fascina con su belleza a quienes lo ven. La bella actriz Tuba Buyukustun deslumbró con sus poses de Los Ángeles para la revista Elle. Para la edición de diciembre de la revista, la actriz publicó sus poses en su cuenta de Instagram con la colección Resort 2023 de la mundialmente famosa marca de moda Dior. La actriz, que tuvo un gran impacto tan pronto como su serie de televisión Olive Tree, que se filmó en Ivalique el verano pasado, se transmitió en Netflix en julio, recibió muchos me gusta y comentarios de sus fanáticos en poco tiempo con sus fotos. Las siguientes expresiones fueron utilizadas por la actriz en la edición de diciembre de la revista Elle. Es imposible no sentirse abrumado por el significado en los ojos de esta mujer de espíritu profundo que hace nuevos descubrimientos en el camino de conocerse a sí misma con cada momento y experiencia que ha vivido, que ha migrado, se ha transformado y desarrollado a partir de la persona que ella fue de ayer a hoy, mirándonos desde detrás del abanico de encaje, y no envidiar la emoción de la vida tan entusiasta que ella puede hacer el amor con un trozo de luz solar que se escapa de las nubes de plomo. Tuva Buyukustun explicó que sus poses en Los Ángeles para la revista Elle fueron muy populares. Tuva Buyukustun, que apareció en el número de diciembre de la revista Elle con su colección Dior 2023 Resort, explicó cómo la colección, de intensas influencias andaluzas, la hace sentir de la siguiente manera. El año pasado, en aquellos primeros tiempos en los que amenaba la pandemia y la gente comenzaba a mezclarse con la vida, vi el desfile de esta colección celebrado en la Plaza de España de Sevilla y quedé muy impresionada. Fue un fantástico desfile de moda teatral, creativo y envolvente. Es por eso que usar la colección tuvo un efecto completamente diferente en mí. Encontrado en la descripción. En la primera temporada que consta de ocho episodios, la actriz, que dio vida al personaje de Ada, en la serie Olive Tree, también encontró una buena sintonía con su coprotagonista, el cantante Murat Boz. Por otro lado, la noticia de que se rodará la segunda temporada de Olive Tree hizo muy felices a los fans de Tuva Buyukustun. Gracias por ver el vídeo hasta el final.